Así es, sí, estamos muy contentos este año. La Fericambio es una iniciativa de INTA a la que nos hemos adherido distintas instituciones. Básicamente es un grupo de productores de la agricultura familiar del Río Cuarto y de la zona del sur de Córdoba. Son productores familiares, agroecológicos, que vienen trabajando desde ya varios años y consolidados en un grupo de trabajo en conjunto donde intercambian saberes, comercializan juntos. Y la Fericambio, un poco los Nuclea, es esta feria que se hace acá en la ciudad cada dos meses. Ya Río Cuarto conoce la Fericambio, es una feria totalmente instalada. Y este año estamos en la Sociedad Rural de Río Cuarto, en la exposición, con más de 40 productores exponiendo y comercializando sus productos. ¿Puntualmente a qué se dedican o qué es lo que producen? Hay productores de mieles, quesos, huevos, productores hortícolas, agroecológicos, panificados. Tenemos un productor de stevia, conservas, hilados artesanales, etcétera, etcétera. Todo esto viene de la mano, del respaldo que ustedes dan a través del conocimiento y las políticas que lleva adelante el Ministerio, conjuntamente con el INTA y otras instituciones. Así es. El INTA, digamos, es el iniciador de Fericambio. Las demás instituciones nos hemos ido sumando. En el caso del Ministerio de Agricultura, nosotros estamos con todas las líneas y los programas de la Dirección de Producción Agropecuaria Familiar. El programa de buenas prácticas agropecuarias. Ya muchos de los integrantes de Fericambio es el tercer año consecutivo que van a dar sus buenas prácticas agropecuarias. Esto quiere decir que pueden validar que hacen las cosas bien y que han recibido y van a recibir un beneficio económico por eso, que es lo que incluye el programa de buenas prácticas. Y después líneas de crédito, crédito a tasa cero, tanto para productores que dispongan de algún tipo de garantía de ingresos y si no, pueden formar grupos y ser garantes solidarios entre sí y reciben una línea de créditos a devolución tasa cero. Además, a través del programa Cosechando para mi familia, también disponemos de herramientas de huerta y semillas y demás que estamos trabajando con los productores de la Fericambio. Bueno, entonces con todo esto, los productores tienen una gran alternativa de llevar adelante a veces lo que suele llegar a ser un tanto complejo, ¿no? Esta nueva modalidad o plantear la cuestión de lo agroecológico. Sí, lo agroecológico. Hay mucha gente que ya busca los productos de la Fericambio porque saben que son garantía de calidad y de producción, que son productores locales que hacen las cosas bien, que están en buenas prácticas y que se capacitan. Inta, por ejemplo, es una de las instituciones que está permanentemente capacitando a los productores, así que sí, la verdad que sí. Y con todos los programas que tenemos desde el Ministerio de Agricultura los acompañamos en esto y por ahí dar algún salto en la cantidad o en la calidad de la producción a través de las líneas de crédito, de las BPA, así que la verdad que cuando todas las instituciones trabajamos juntas, realmente se notan los resultados. Bueno, Cecilia, un último dato. Aquí hay 40 productores en una carpa, pero aquellos que se mueven habitualmente en esta corriente de Fericambio, ¿cuántos son los que están trabajando aquí en Río Cuarto y aledaño? Más de 60 productores siempre están en torno a lo que son las distintas Fericambio.